El suicidio es una forma de autoayuda. Uno se... En realidad, uno se está echando a sí mismo un cable. Probablemente colgado de una viga, pero se está echando un cable. A ver, calma, 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 que ya veo que el suicidio es lo que más os gusta en el mundo. Hay mucha reflexión, mucho debate entre los filósofos sobre si la muerte es el mayor de los bienes o el mayor de los males. Y la posición que yo asumo es que ni una cosa ni la otra, porque la propia existencia, la vida, es la condición de posibilidad del bien y del mal. Y la vida que no viviremos, por muerte de causa natural o artificial, no es para nosotros ni un bien ni un mal. Es bastante ocioso pensar que hubiera hecho García Lorca si no le matan durante la guerra civil. García Lorca